hola gente linda bienvenidos a gym on tv hoy te traigo un reto de ejercicio cardiovascular perfecto para combinarlo en las clases de tonificación el reto consiste en mantener el movimiento 30 segundos y la transición a 10 segundos procura realizar entre 2 a 3 series e irte retando con más series empezamos con el primer movimiento también se enfoca en la coordinación así que mucho ojo empezamos cerrado con los jumping jacks abierto cerrado abierto cerrado procura mantener 30 segundos lo más rápido posible igual coordina tu respiración entra por la nariz sale por la boca son 30 segundos de movimiento el siguiente ejercicio serán los skippies es un movimiento alternado entre manos y piernas y en el que tendrás que elevarte lo más alto posible a un ejemplo de frente sería de esta manera si estás empezando a coordinar puedes caer y volver a empezar te enseñaré de lado vuelves arriba y aterrizas arriba y aterrizas si agarras de coordinación ya podrás ir más rápido son 30 segundos del movimiento pasas a la plancha tú escoges a manos o codos 30 segundos esta postura si estás empezando esta te queda de re bien ahora si te estás retando apoyo de codos 30 segundos no olvides contraer el abdomen todo este tiempo descansas 10 segundos siempre procura cuidar tu respiración vuelves a empezar 30 segundos de jumping jacks lo más rápido posible alternando manos y pies finalizan tus 30 segundos y vuelves a los skippies movimiento alternado lo más alto posible pasamos a talones 30 segundos 30 segundos a golpeteo lo más rápido posible 30 segundos de movimiento y finalizas con planchas a manos o codos eso sería durante 30 segundos como te repito combínalo con las clases de comunicación y te quedará de perlos quédate en gym on tv y 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